Ángel, ¿qué ocurre? En Sayonai Mucho, hay un grupo especial. ¿Un grupo difícil? Desinforma, no insta. Orcan siempre ha... Uno de estos radicales de... Si puede ser dis... Vale, si es lo... Debe de ser quien mencionó a Man antes. Pero... ¿Qué significa esto? A esta persona la abandonaron y murió. ¿Qué pasó? Algo no encaja. Hay una contraseña. Pensaba que este espacio era de pruebas. ¿Qué pasa? Ni idea de qué es esto. Quizás sea un sitio de actividad criminal. Espera. La informa... Esta pantalla... Están apareciendo letras. ¿Importa para la contraseña? Tendré que investigar más. Sería de salud. ¿Tendré? Quizás aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 El estado de Orca le empeora a medida que el enlace personal se expande. Ángel, ¿qué ha pasado? Encontré al Radical, pero ya estaba muerto. Y la situación allí era complicada. Creo que el Radical mintió a los demás ciudadanos sobre su protección, pero que al final los encerró y los mató. Les dijo que Sion estaba siendo manipulado por Orca. ¿Es así? Gracias, de todos modos. Ahora nos ocuparemos de lo que ocurra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!